Estos eran dos amigos Que por no venirse de Oquis, robaron Juana Sevilla Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro traen ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito que agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Canta Della Gracias por ver el video.